en esta parte veremos las proteínas y su estructura tridimensional este es un bosquejo diagrama de flujo de todo lo que constituyen las estructuras de las proteínas desde la estructura primaria hasta la estructura cuaternaria en un caso anterior ya revisamos la estructura primaria de la proteína secuencia de aminoácidos y esta secuencia de aminoácidos es lineal estructura secundaria son plegamientos locales en la cual se forman dos estructuras muy comunes que son la hélice alfa y las láminas beta estructura terciaria corresponde a un plegamiento final de la proteína es decir aquí la proteína ya quiere una estructura tridimensional y también hay la formación de dominios que veremos esa definición más adelante y finalmente la estructura cuaternaria que es la asociación de dos o más estructuras terciarias en la cual intervienen unas proteínas externas o auxiliares que ayudan a su buen plegamiento aquí debemos considerar que la forma conduce a su función es decir cuando la proteína ya adquiere su forma tridimensional es cuando está preparada a cumplir su función biológica para la cual ha sido destinada bien entonces iniciamos con la estructura secundaria dentro de la estructura secundaria tenemos dos formas características de presentarse las hélice alfa y las láminas beta hablemos de las hélices alfa corresponde a una cadena lineal de aminoácidos pero que estructura tiene forma de espiral en forma de él dice la columna vertebral de esta estructura está mantenida por la formación de puentes hidrógenos como ven podemos apreciar en esta parte de aquí y como se forma se forma por la formación de puentes hidrógenos entre el hidrógeno de una mina con el oxígeno de un grupo carboxil esta fuerza que mantiene unida una molécula con otra una molécula con otra y las mantiene unida es lo que le da esta estructura de hélice veamos ahora las hebras beta y láminas beta a diferencia de las estructuras hélice alfa esta consiste en una lámina abierta o en una lámina en forma de zig zag otra diferencia era que las hélices alfa consistía en una cadena de aminoácidos en cambio la estructura secundaria de las hebras y láminas beta interviene en dos cadenas de aminoácidos si en las hebras beta está totalmente desplegada o abierta la lámina mientras que en las láminas beta está en forma de zig zag qué pasa aquí ahí también se mantiene esta estructura la proteína de láminas beta o hebras beta porque hay la formación de puentes de hidrógeno entre una cadena de aminoácidos en este caso la de acá abajo entre el hidrógeno de la mina y el carboxilo de otra cadena de aminoácidos pero en forma opuesta que es lo que le da la característica de sea en forma de zig zag si entonces tenemos el hidrógeno de una cadena de la mina de una cadena de aminoácidos y el oxígeno del carboxilo de una cadena apuesta de aminoácidos esas son las estructuras que mayormente se da en las estructuras secundarias aparte de ello podemos encontrar unas estructuras alternas conocidas como asas y giros que son estas asas y giros son cadenas cortas de aminoácidos también proteínas qué función tienen tienen la función de plegar las estructuras secundarias ya sea entre hélices como en este caso de aquí tenemos una hélice alfa de amarillo, hélice alfa de verde roja y azul estas asas permiten que se unan unas con otras qué pasa con los giros estos giros permiten que las láminas beta se puedan unir y hacen forma antiparalela lo cual da un movimiento frusco o una dirección brusca a la proteína entonces son también conocidos como proteínas auxiliares que hacen que las estructuras secundarias adquieran otro modo estructura terciaria las estructuras secundarias se ensamblan para formar dominios qué es un dominio es una estructura de proteína a la cual ya viene adquirir o atender una función una función química o física en este caso podría ser la de fijar un grupo funcional o un ligamento en este caso la estructura terciaria ya vendría a tomar una estructura tridimensional es decir que ya va a cumplir cierta función las conformaciones que intervienen aquí son o las conformaciones prioritarias que intervienen en la estructura terciaria son enlaces no covalentes qué tipo de enlaces no covalentes los enlaces disulfuro o disulfídrico en esta presentación en esta gráfica podemos ver las hélices alfa en los enlaces en las estructuras secundarias habíamos dicho que se mantienen su forma debido a los puentes de hidrógeno en cambio en una estructura terciaria está dada por conformaciones de puentes de enlaces no covalentes como los enlaces disulfuro o disulfídrico en esta presentación en esta gráfica podemos ver las hélices alfa las láminas beta de color azul que se representa en forma de flechas y las asas o giros que son aquellas que permiten unirse unas con otras toda esta conformación que ya tiene una función específica se lo conoce como dominio estructura cuaternaria resulta de la unión de dos o más estructuras terciarias entonces para formar una estructura cuaternaria tenemos aquí que un dominio 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 que había dicho que era un dominio una estructura tridimensional que ya tiene cierta función pero en una estructura cuaternaria resulta de la combinación o unión de todos estos dominios que si en si esta estructura ya tiene una función biológica al momento que se fusionaron todas ellas que interacciones están actuando aquí aparte de los puentes de hidrógeno los enlaces disulfuro fuerzas de van der Waals propiedades hidrofílicas de todas las proteínas también intervienen otras proteínas auxiliares que son las chaperonas y chaperoninas estas ayudan a que haya un buen plegamiento de las estructuras terciarias por ejemplo tenemos el colágeno y la hemoglobina esta estructura de colágeno es fibrosa mientras que la hemoglobina es una estructura globular que la encontramos en la sangre y el colágeno en la piel hagamos un ejemplo en el colágeno hay una enzima que distribuye o en si lleva los oxígenos el grupo oxidrilo inserta el grupo oxidrilo a esta proteína pero si hay un daño genético en esta enzima no va a poder poner los grupos oxidrilos o H en esta proteína ya no vamos a tener la consistencia de la piel por ejemplo si nosotros observamos nuestra piel es gruesa, consistente y de una forma bien conjuntiva pero si hay un daño genético en nuestra piel una enzima no está cumpliendo su función biológica si hubo un mal plegamiento desde un principio es un daño genético y no dio a la piel grupos o H va a haber flexibilidad en nuestra piel es por eso que hay algunas personas que se estiran la piel bastante o tiende a estirarse demasiado esta es una falla genética que viene ya desde antes de que haya un buen plegamiento de las proteínas gracias 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 gracias